MTI Digital Me encuentro desde Puerto Corinto donde se inauguró la ruta marítima comercial entre Nicaragua y la República Popular de China. Es importante destacar que esto significa un avance en las relaciones comerciales entre ambos países. Con una ceremonia inaugural se oficializó la llegada del buque Sony Fortune, la suerte soleada procedente del puerto Tianjin en China. Con este acontecimiento, Nicaragua y la República Popular de China aperturan la ruta comercial marítima entre estos dos países. Un día histórico para nuestro país y que como lo vaticina el nombre de este buque Sony Fortune, la suerte soleada, estamos convencidos que este es el inicio de bendiciones, de la bendición de la luz que nos trae la relación estratégica de hermandad que existe entre Nicaragua y China y que va a beneficiar a nuestros pueblos a través del intercambio comercial, el intercambio económico. Hemos dado pasos enormes avanzando hacia el fortalecimiento de la cooperación bilateral en todos los campos y muy especialmente en el campo económico y comercial, logrando firmar un tratado de libre comercio bilateral entre Nicaragua y China en el mes de agosto del año 2023, el cual ha entrado en vigencia el primero de enero de este año 2024. A lo largo de los dos años y ocho meses de nuestras relaciones diplomáticas, las cooperaciones y amistades entre nuestros dos países y pueblos se ha acelerado, se ha desarrollado a todos sus ímpetos y en todas las áreas. Cabe destacar el tratado de libre comercio que hemos firmado hace poco tiempo y entró en vigencia desde el primero de enero de este año en curso. Una negociación, un trabajo muy eficiente, casi único en las relaciones económicas entre China y el resto del mundo. Una negociación en menos de un año y llegando el acuerdo de libre comercio entre China. Un documento, un mecanismo legal muy importante para el futuro desenvolvimiento de nuestras relaciones económicas y comerciales. Este es el primero de tres barcos que estarán operando esta ruta marítima comercial. Esta ruta marítima trascendental e histórica ha sido posible gracias al impulso vigoroso de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y de nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, en estrecha alianza con el gobierno de la República Popular China que dirige el presidente Xi Jinping. El desarrollo de una ruta marítima es un proceso complejo y desafiante que requiere de colaboración de múltiples actores. Desde la planificación inicial hasta la implementación final, cada etapa debe ser cuidadosamente diseñada para asegurar el éxito. La apertura de esta nueva ruta marítima entre Tianjin y Corinto incluye en este primer viaje la importación de 23 equipos y maquinarias requeridas para el proyecto de reconstrucción, ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete. Otra obra que será de gran trascendencia para el impulso del comercio internacional, del turismo y para el fortalecimiento de las relaciones de intercambio entre Nicaragua y el resto del mundo. Actualmente estamos realizando las obras de ampliación y modernización del puerto de Corinto para mejorar las capacidades técnicas y operativas. Estamos realizando la construcción y mejoramiento de 165.162 metros cuadrados de obras que incluyen un nuevo muelle multipropósito, el reordenamiento del recinto portuario, un patio de carga general, un nuevo muelle granelero y un moderno centro logístico. Con estas inversiones, el puerto de Corinto estará habilitado para manejar 82 millones de toneladas de mercancías al año. Estas capacidades, más la ubicación privilegiada de Nicaragua en el corazón de las Américas, facilita múltiples operaciones de transporte y logística y el fácil acceso a los mercados de Centroamérica y de América Latina. De esta manera, los pueblos hermanos estrechan aún más los lazos de amistad y Nicaragua continúa avanzando por rutas de paz, progreso y bienestar. ¡Suscríbete al canal!